La Orden de San Agustín y el Vicariato de las Antillas tienen el honor de invitarles a la Ordenación Sacerdotal de Fray José Alberto Hilario Abreu y Fray Edwin José de la Cruz Quesada, por imposición de manos y oración consecratoria de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Luis Marín de San Martín, Obispo Titular de Zuliana y Subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, este sábado 2 de septiembre a las 10 de la mañana en la Parroquia San Agustín, La Vega, República Dominicana. Él ha querido que nosotros seamos su sacrificio. San Agustín Transmisión en vivo por la voz de María, el canal que conduce a Cristo. San Agustín 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!